Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Por algo me hace recordar que quisiera recorrer Me hace comparar a los dos me hace recordar muy diferente y nada más Cuando que luzen los ojos, ya no lograron mis sentimientos Sentí que no me querías, presento en nuestro amor muriendo Si se我 never charme, nos estima, otro de� goddess estaba querido Después me voy a bajo este amor, me separa mis alentos Yo me pienso, no voy, y me veas y no me doy No te puedo morir, no te puedo morir Mi nombre es que no me tienes más Sé que tu amor no vale la pena Si me dejaste, cuando no te deje No te puedo morir, no te puedo morir De ese gusto no te voy a dar El exigenio es la calcóres de la energía Que me vengan de mi corazón Que me vengan de mi corazón No te puedo morir, no te puedo morir No te puedo morir, no te puedo morir Mi semana, mi semana, mi semana Sé que el miedo es que no te deje No te puedo morir, no te puedo morir No te puedo morir, no te puedo morir Sé que tu amor no vale la pena Si me dejaste, cuando no te deje No te puedo morir, no te puedo morir El exigenio es la calcóres de la energía No te deje porque tu amor no vale la pena No te puedo morir, no te quiero morir ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos!